entonces no me parece que se nos está haciendo un cargamontón yo quiero denunciar la intromisión política y que se ha venido presentando desde un principio con un regidor de por ejemplo de de acá del municipio de Chancay que no voy a decir su nombre pero el señor debe recordar que bueno vino acá a imponerme que contrate a cinco personas ¿No? Entonces este es una persona yo lo dejo ahí nada más es un regidor del hospital de de del municipio de Chancay o la de Guaral o la de Chancay distrital de Chancay que así vino a imponer la contratación de cinco personas ¿Ya? Entonces la intromisión ahora ya dejó de ese lado cuando ya no le hice caso pero estas personas vienen a quizá no un tema porque no se les hace caso en sus pedidos. Mire al respecto yo lo veo muy responsable contundente en afirmar lo que está pasando pero irresponsable al no decir el nombre porque de esta manera involucra al cuerpo de regidores y eso no está correcto ¿No? Eso no está correcto porque él tiene que decir pues quién es la persona. Regidor ¿Usted sería esa persona para ir descartando quiénes serían? ¿Usted es la persona que le habría conversado con el el director del hospital? Al respecto lo niego rotundamente no tengo contacto con el doctor ni por teléfono tampoco no he ido al hospital en ningún momento lo niego rotundamente. Vamos descartando entonces que usted el regidor Juan Carlos Navarro no se ha reunido en estas últimas veces con el director pidiéndole algún exigiendo que un grupo de personas ingresen a trabajar. No me he reunido ni ahora ni antes ni atrás con el nuevo director tampoco le he hecho ningún tipo de exigencia porque jamás me he reunido por eso que lo niego rotundamente sin embargo vuelvo a recalcar tiene el director tiene que ser responsable también pues este si es contundente en hablar de esta manera también tiene que ser contundente en decir el nombre porque involucra a todo un cuerpo de regidores que venimos trabajando por la por el distrito de Chancay. Es una denuncia muy grave que ha hecho el director del hospital de Chancay el doctor Freddy Pajuelo Coqui ya que se estaría viendo que sería un tráfico de influencia. Claro ahí lo que él trata de ver ya eso lo verán la parte de los juristas la parte normativa la parte legal verá esos aspectos pero sin embargo yo entiendo que él habla sobre una intromisión no pero vuelvo a repetir si bien es cierto la denuncia que él hace es grave pero para que esto empiece a caminar tiene que decir el nombre. Usted tiene idea de quién de sus colegas podría ser? Desconozco desconozco habría que habría que ver también si el doctor está diciendo la verdad habría que son varios temas que que se encuentran ahí luego después hay que ver en los elementos de convicción es todo un tema pero al respecto no puedo opinar más porque esto ahorita es coyuntura y en este momento quizás están en investigación así que pero desde mi parte lo digo lo niego rotundamente. Descardo usted que sea ese regidor que le ok ok cambiando de información este regidor también en estos últimos días justamente también hablando del hospital de Chancay ha habido un problema ya que esta planta de oxígeno que fue entregada por la municipalidad provincial de Guaral estaría en mal estado descompuesta no funcionando. Mira yo pienso y que tenemos que agradecer bastante esta planta ha salvado muchas vidas también por otro lado ahora en una conferencia de prensa se hace ver que la prensa le falta el mantenimiento correctivo o sea no el preventivo cuando habla de correctivo puedo entender que son algunos dispositivos o piezas que no funcionan o requieren pero tiene que haber también un deseo de poder este subsanar y corregir esos errores porque Chancay necesita su planta. Sabemos que para que esta planta llegue a Chancay ha habido muchas formas en que la primera autoridad también ha sido parte de este trabajo porque esto ha salvado vidas y una vida no vale un sol no tiene precio entonces por ahí tenemos que ir. La municipalidad de Chancay hizo un convenio justamente con el hospital de Chancay. ¿En qué creó este convenio? Porque supuestamente se hablaba de que la plata se iba a regresar nuevamente a la zarca de la municipalidad en hablamos de cuando estuvo el director el doctor Carlos Pau. Ahora se ve más transparentemente ahora se conoce más transparentemente este tema ¿no? Porque esta nosotros como institución hicimos un convenio interinstitucional ¿para qué? Para que se pueda comprar el booster pero el booster por motivos X no lo pudieron comprar o sea entonces ahí desde ahí yo hablé contundentemente que hay una falta de capacidad de comprar ese booster y prácticamente esto quedó en nada ¿no? Esto quedó en nada ahora ya se ha generado otro problema sin embargo la municipalidad y lo puedo decir así el consejo el consejo municipal siempre va a estar dispuesto a apoyar cuando es la vida si ahora se requiere un mantenimiento correctivo también estamos dispuestos a apoyar personalmente estoy dispuesto a apoyarlo entonces tenemos que avanzar si bien es cierto en el camino hay ciertos problemas ya esos problemas se van ir se van solucionando cuando hay un deseo de que de levantar observaciones y solucionar todo se puede para salvar Chancay. Justamente en días anteriores regidores de la municipalidad provincial de Guaral se acercó hasta el hospital de Guaral para en su trabajo de fiscalización ver si está en funcionamiento esta planta y aparentemente no lo dejaron ingresar tuvo que llegar a esta comisaría y hacer una constatación policial para ver y darse cuenta si es que la planta funcionaba o no. Es lo que corresponde de todo regidor fiscalizar que los convenios se estén cumpliendo porque si este convenio no se cumple uno tiene que jalar la oreja que está pasando esta planta lo hemos entregado para que trabaje para que funcione cuál es el problema toda planta todo equipo electrónico necesita mantenimiento pues hay que darla no hay plata hay que buscarla hay que hacerle mantenimiento correctivo pues hay que solucionarla ahí hay que tomar los activos y los pasivos esa es la capacidad pues entonces no hay capacidad. Sin embargo en estos tres directores que han pasado ninguna ha tenido la capacidad de una manera por decirlo de ver el tema del booster. Claro acá 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 en los directores tienen que ser sinceros sinceros con la documentación que manejan bien sinceros esto tengo estos son los problemas ahora tenemos que ir solucionando cada cada problema que ellos tengan no levantar las observaciones darles solución y avanzar acá no se quiere retroceder tiene que haber capacidad los activos los pasivos lo cojo los solucionó y sigo adelante y si no se puede pues que lo diga públicamente cuáles son los motivos tiene que decirlo públicamente y documentado por esto no puedo. Declaración justamente el regidor de Guaral informaba que él había mucha desidia de parte de este director el doctor Freddy Pajuelo donde de una manera o otro según las palabras de este regidor de que decía que se llegue en la planta. ¿Estaría usted de acuerdo que se llegue en la planta? No, no podemos dejar vuelo. Esta planta es un dispositivo no es una máquina tan simple es un dispositivo con muchos accesorios es una planta o sea hay que poner en la mente una planta y cómo vamos a dejar una planta que ha salvado a chancar fácil decirse que llévate la planta no sé yo creo que eso no está correcto. Para terminar regidor ya se acuerda en qué comisión trabaja? Claro ya yo lo he dicho muchas veces usted ahorita está en gestión municipal a decir verdad tú sabes que en ese momento que usted me me dijo la pregunta y yo luego le le dije no le dije cuál era mi comisión pero usted lo cortó. ¿Cuál es mi comisión? Eso usted siempre con esa con esa clave es la comisión de gestión municipal. Muchas gracias regidor. Igual manera, igual manera. Gracias por la tolerancia. No, está bien y sobre todo que me lo estás preguntando y queda aclarado que bueno tú eres periodista y yo te puedo responder. Córdoba. Muchas gracias. Vaya.